Kishu Inu, con token Kishu, es una criptomoneda que entra en nuestra serie de buscando al próximo Shiba Killer. Hoy veremos qué es Kishu Inu y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos qué es Kishu Inu. Kishu Inu fue creado en abril de 2021 con el objetivo de ser un descentralizado proyecto meme con verdadero propósito. La misión de Kishu Inu es hacer popular conceptos de criptomonedas al convencional. A diferencia de mayores comparables proyectos, Kishu presenta a los titulares conceptos de próxima generación como recompensas de participación, NFT, intercambios descentralizados y más. Dentro del primer mes de su lanzamiento, Kishu hizo historia al superar 2 mil millones de capitalización de mercado y más de 100 mil titulares. Esta fue una experiencia sin precedentes, hito para un proyecto de este tipo y demostró la fe del mundo en el proyecto. Kishu Inu incluye varios proyectos, dentro de los cuales podemos destacar Kishu Token, el cual es un token de meme RC20 que fomenta y promueve el uso saludable y generalizado y descentralizado del proyecto a través de una recompensa específica. La cual está vinculada a las transacciones de los usuarios que involucran billeteras descentralizadas. El segundo proyecto es el exchange de Kishu o el intercambio de Kishu llamado Kishu Swap. En dicho intercambio descentralizado con características personalizadas, permite una funcionalidad y permite a los titulares comerciar entre ellos mismos y sin ningún punto centralizado de falla cualquier token RC20 por otro. De ahí tenemos Kishu Krate o Kishu Krate, también que se puede conocer como Caja Kishu. Es un NFT marketplace donde los usuarios pueden apostar Kishu a cambio de recompensas NFT, las cuales son creadas por artistas de concursos comunitarios, los artistas y las artistas reciben premios de la participación de Kishu Pool. El siguiente proyecto se llama Kishu Powprint, el estampado de patas de Kishu, el cual es un rastreador de billetera donde los usuarios pueden rastrear sus premios y recompensas del uso de Kishu. Valoraciones actuales de token, saldo de billetera y más. Y el último se llama Kishu Swap, el cual es una tienda de mercancía dirigida por un sindueño de organizaciones sin anónimo de lucro, sin accionistas para permitir que los titulares de Kishu apoyen con orgullo. Pueden apoyar la diversión de Kishu Inno en el mundo real con cualquier de todos los ingresos del apoyo de Kishu Inno, el crecimiento, el mantenimiento y el futuro del proyecto. Hablemos del token Kishu, el cual es un token RC-20 que comenzó en la cadena de bloques de serio en el 17 de abril de 2021, el cual cuenta con un suministro máximo de 100 billones y una de sus funcionalidades clave es su descentralización. Y el mecanismo de recompensas por uso, ya que por cada transacción de usuario activo una recompensa del 2% de Kishu se otorga solo a las billeteras descentralizadas de los titulares, lo que fomenta una distribución saludable del uso de la red y la comunidad, es decir que cuanto más Kishu se use activamente, más recompensas se conceden. El contrato inteligente de Kishu token pasó con éxito a una auditoría de seguridad de primer nivel para fomentar la confianza de la comunidad con total transparencia. Vemos un proyecto bastante interesante en Kishu Inno, ya que es fuertemente apoyado por su comunidad, por lo cual pasemos a ver números de Kishu Inno. Miremos que posee más de 200.000 holders y tiene un market cap superior a los 652 millones de dólares, con un total supply de 100 cuadrillones de monedas, una cantidad realmente grande. Y en CoinMarketCap podemos ver que ha tenido un volumen de 24 horas superior a 65 millones, algo bastante bueno, pero no tan bueno a la vez. Este proyecto es auditado por Certic, de quien tenemos un video en el canal. ¿Dónde podríamos comprar Kishu? Bueno, lo podríamos comprar en varios intercambios. MXC, VikiEx, BitMart, OQX, GataIO, Bilaxi, Poloniex, Uniswap y Guardarian. Pasemos a ver la predicción de precio que nos las provee DigitalCoinPrice. Hay que saber que esta predicción de precio siempre suelen fallar. Ya que usa sistemas algorítmicos que no toman en cuenta lo que podría pasar si las personas lo toman como tendencia y incrementa el FOMO en la criptomoneda. Tal y como fue el caso de Saitama, en el cual llegamos a sobrepasar el precio de 2028 fácilmente. Bueno, hay que considerar que Kishu posee 8 ceros por delante. Para 2021 lo ven cerrando en 98, 2022 nos comemos un 0 y nos posicionamos en 118, 2023 137, 2024 154, 2025 195, 2026 211, 2027 256 y 2028 292. Como les dije anteriormente, estas predicciones son solo predicciones para que tengamos una pequeña idea de cómo podría evolucionar el token en el futuro. No son ciencia cierta, no está escrito en piedra y conocemos la alta volatilidad que existe en las criptomonedas meme. Bueno, pero esto sería todo por Kishu Inno, si es incorporada en Binance podría tener un repunte explosivo y abismal. Esto sería todo por Kishu Inno, nos vemos, adiós.